Sea él de ellos quienes los juzguen y extiendan mano misericordiosa para siempre guiarlos, amando y apoyando hasta el cumplimiento de vuestros sueños y anhelos. Con la autoridad que se me confiere, ilegalmente delegada, declaro, generación de visionarios en avanzada, que sirve a Dios y a los hombres, Bachilleros Tomasinos, Promoción 2016, podéis lanzar vuestro billeto. Todos los aquí presentes les solicito un fuerte aplauso, ponerse de pie, ponerse de pie para saludar a nuestros graduandos y celebrar con ellos.